Hola, vamos a continuar con la segunda parte del dashboard para el control de los webmos de Unomini. Bueno, ya tenemos planteado el dashboard, he hecho unas pequeñas mejoras, he hecho un poquito más pequeños los LEDs, o sea los relays quiero decir, los switches. Como veis simplemente aquí encima del dashboard y en la parte de layout, pues lo que he hecho que sea de ancho 3 en lugar de 6. Y luego también he hecho otro cambio y es que le he llamado a la tab, a la pestaña principal, le he llamado webmos de Unomini y a este grupo le he hecho DS18B20. Es decir, tenemos dos grupos, uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos para controlar los cinco montajes que tenemos hecho con la webmos de Unomini. Vale, pues vamos a empezar con la parte del DS18B20. Vamos a instalar el firmware, el firmware ya lo hicimos durante el curso, aquí dejo el enlace. Vale, entonces vamos a ver, aquí está, vale, pues aquí lo hicimos y en firmware para webmos de Unomini, más shields, pues aquí tenemos todos los que se hicieron. Vamos a coger el del DS18B20 que está aquí en GitHub y copiáis todo este código, se copia todo el código. Hasta abajo, lo copiamos y lo ponemos en nuestro ID de Arduino. Ahí está. Antes de compilar, o sea, antes de hacer nada, hay que hacer unas pequeñas. Lo primero, en el fichero secrets.h es donde vamos a meter todas las configuraciones propias de cada uno, así que creamos aquí en la pestaña que se llame, un nuevo fichero que se llame secrets.h, secrets.h, ¿ok? Y aquí es donde, ¿qué formato debe tener? Este que he puesto aquí en los comentarios. Tengo que definir estas cinco, no son variables realmente, pero estos cinco textos, ¿vale? Pero bueno, como si fueran variables. El SSID, la contraseña, el MQTT Server, que hacéis que podemos usar el propio, el bosquito propio que hemos instalado o el público, el de enriquegespo.com, con el usuario y contraseña que ya tenéis, ¿vale? Y además hay que publicar, hay que modificar aquí, el dispositivo, poner vuestro nombre. De la forma que, en este caso, voy a publicar en cursocefiro.h, barra webmos, barra enrique. Y una vez compilado y lanzado, debemos comprobar que estamos publicando. Así que, pues nada, vais a MQTT Explorer, os conectáis, en este caso en enriquegespo.com, en webmos, en recursocefiro, webmos enrique, ahí veis como yo ya estoy publicando la temperatura, de hecho, llevo un ratito publicándola, a ver que se vea, ahí está, aquí, a ver si, ahí está, se vea, temperatura, ahí está, ¿vale? Empezó con 23 y ha ido subiendo. Vale, una vez que ya comprobamos, pues lo único que hay que hacer es suscribirse a este topic, que será, nos lo copiamos, que es este de aquí, ¿veis? Copy, que es cursocefiro, barra webmos, barra enrique, barra temperatura, ya me lo he copiado, aquí en topic me puedo copiar, y ahora ya me voy al dashboard, a no de red quiero decir, y vamos a suscribirnos a ese topic, y vamos a mandar esos datos, aquí en MQTT, le digo control V, ¿vale? El topic, bueno, aquí tendré que añadir el broker, y simplemente conectamos al dashboard, ya está, así que automáticamente van a salir. Para añadir un broker, bueno, pues añadísemos el broker, ya sabéis, y en este caso es enriquecrespo.com, mejor puerto 8883, para hacer que sea seguro, habilitamos el ssltls, no hace falta la configuración, y en seguridad, pues ponemos el usuario, cursocefi.d, y contraseña, pues la que ya sabéis. Bueno, añadimos, hold on, aquí me he equivocado la contraseña, pero bueno, y automáticamente vamos a ver cómo publicar los datos. Vale, pues en el siguiente vídeo vamos a hacer la parte de del switch, y de los dos switches, tanto del relé como del como del led integrado que tiene el Wemos de un hábito. Hasta luego.